Ahí está de nuevo. Bueno, estamos en vivo, pedimos disculpas, hemos tenido problemas con la señal. Aquí estamos. Bueno, se dice que la tercera es la vencida, así que esto es edición especial de Atangra, un show dedicado para México y Puerto Rico. Habíamos estado hablando sobre el page, el eminente regreso de ella a lo que es WWE, está en el Performance Center. Así que, ¿qué les parece esa noticia? También estaremos hablando sobre los comentarios que hizo el presidente del Ring of Honor sobre Daniel Bryan, de que las puertas estaban abiertas para él. Si querías volver a Ring of Honor, Daniel Bryan, ¿cómo trabajará esto? ¿Será algo que ponga presión a que Vince McMahon piense en permitir que vuelva al Ring Daniel Bryan? Sabemos de antemano que la esposa de Daniel Bryan no está en contra de que él vuelva siempre y cuando reciba el visto bueno del doctor. Ahora, el problema es que un doctor fuera de WWE te puede dar el visto bueno, pero el visto bueno que sirve para que él vuelva en WWE no es el que te da otro doctor. Tienes que ser el doctor o la junta de doctores, que son los que hacen todos los exámenes, que es lo que te garantiza de que tú puedas volver a luchar en lo que es WWE. Así que, eso pone... Necesito ir a Tángan a Lucha Libre Online para poder ver los comentarios. Perfecto. A ver, Lucha Libre Online. Sí, ahí estamos. Como está el teléfono de Hugo, pues él lo conoce, yo no. Entonces, es una situación muy interesante. Ustedes recuerdan que hubo en Twitter un mensaje de Daniel Bryan que luego fue removido por él mismo y como que se apaciguaron las cosas. Pero estas declaraciones del presidente del Ring of Honor de que las puertas están abiertas para que vuelva Daniel Bryan, mi opinión está, y vamos a expandir sobre esta conversación, además vamos a hablar de No Mercy, que ha invertido muy bien su dinero Daniel Bryan. Es difícil tú quitarle el deseo de luchar a alguien que es apasionado por la lucha como es Daniel Bryan. Y además que se siente que todavía tiene mucho que dar. Así que vamos a tocar mucho más de eso en sus comentarios. Y por supuesto, el regreso de Paige, ya está en el Performance Center. ¿Cómo esto, en mi opinión, ayuda en publicidad y en calidad en cuanto a traer a esta controversial diva que lucha muy bien, que viene de una familia inglesa que era parte de la industria de la lucha libre allá y desde joven, de una edad muy joven, ha estado en la lucha libre. Creo que las experiencias, los golpes de la vida que ella ha atravesado, en mi opinión, la van a ayudar a que madure en cuanto a no repetir los mismos errores. Por lo menos eso es lo que yo pienso. No sé cuáles son sus opiniones. También háblenme de No Mercy, así que así oficialmente comenzamos. Ahora sí, con los comentarios aquí en esta edición dedicada a México y Puerto Rico de Atanga del Show. Bueno, Nicolás González Ariola, saludos desde Chile. Creo que Daniel Bryan no debería volver a luchar, debería pensar en su salud y en su hija. Bueno, pero también recuerda que fue la misma esposa, la mamá de la hija de Daniel Bryan que le dijo, si el doctor te lo ha visto bueno, yo no tengo problema en que tú vuelvas. El sueño de un atleta, de un luchador, aunque hay un riesgo, si ellos dos, la esposa y él, entienden que el riesgo, aunque es un riesgo, y créanme que estés en la situación de Daniel Bryan o no, una vez que te metes por esas cuerdas de acero a un ring tan duro como es el ring de la lucha libre, cualquier cosa puede pasar, pero si ella está de acuerdo en que su marido luche y el marido, Daniel Bryan, quiere volver al ring, tú no le puedes cortar las alas a un águila que quiere volar porque eso es lo que sabe hacer un águila, volar y cazar. Bueno, pero aquí dice el papo Brasero García, dice, hubo una comunicación para Puerto Rico. Mire, yo pude llamar a mi sobrino hoy, él me estaba diciendo que él recibe llamadas de afuera, no de Puerto Rico, de Puerto Rico a Puerto Rico no puedes llamar, pero sí se puede. De afuera. De afuera hacia Puerto Rico sí, pero que se pueden textear entre ellos. Están diciendo que el texto sí está pasando dentro de la gente en Puerto Rico. Así que dice Luis Álvarez, hola Hugo, sería un movimiento muy estúpido negarle a Daniel Bryan la posibilidad de parte de WWE. Un saludo desde Colombia. Un saludo para Colombia, esa es la opinión de un colombiano que ama a la lucha libre y a Daniel Bryan quiere que vuelva. Por aquí Valentín y Higiena, dice Raúl, saludos de Argentina. Un saludo para mi gente en Argentina y toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento sus oraciones por Puerto Rico y por México y en lo que se pueda contribuir si no tienes económicamente para ayudar una oración de que Dios haga milagros en estas dos naciones, una inmensa como es México y la otra pequeñita en el Caribe pero con un gran corazón. Así que ya sea económicamente o ya sea con oraciones, tienes que estar ahí respaldando a México y a Puerto Rico. Vamos con más comentarios. Bueno, por aquí nos dice Luis Escalante, dice vamos con toda la fe. Marco Bayonder Luna dice Hugo, titulación, por favor, para mi familia en especial, para mi abuela Gloria Herrera, en el nombre de Jesús, para la unión familiar. Declaramos que Jehová Rafa, que en hebreo significa el Dios de paz, esté en tu familia. Perdón, Jehová Shalom, Jehová Rafa es el sanador, pero Jehová Shalom, que la paz de Dios esté contigo, con tu abuelita y tu familia. Y con tu familia. Y claro que no hay nada que Dios no pueda restaurar. Dice por aquí, Jerry Bass González dice, trato de huirte pero como hablas mal de la lucha de Puerto Rico, después que te dieron de comer, no mereces respeto. Wow, no, no, pues yo sé que te has equivocado en los comentarios. Y no, 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 pero si no me respetas no tengo ningún problema con eso porque tu opinión yo sí la respeto. Lo que he dicho, y esto, si ahora mismo yo hago esta pregunta a la gente que ama la lucha de vida en Puerto Rico, y mira que he hablado con uno que es dueño de una empresa en Puerto Rico, que es el señor Sabio Vega, mi amigo, mi hermano, y es de los primeros, tú hablas con los luchadores profesionales de Puerto Rico, no conmigo, y te van a decir, pues yo nunca he dicho a los luchadores, escucha esto, es más, en la cartelera de Misteriomanía, tributo, me decía, que se pospuso, si tú miras a ver en esa cartelera, en la lucha de estar, tengo a un puertorriqueño, a Mecca, a Mecca World 450, tengo al luchador que el muñecazo maneja en ese día, a Monster Pain contra mi hermano, Sabio Vega que esa noche lucha. Se le está haciendo un tributo a un puertorriqueño. Que lucha como el hombre dinamita, con el profe, que es puertorriqueño también, y como dijo la rubia, otro de mis hijos espirituales, el Mesías Ricky Bandera, puertorriqueño, se le está haciendo el tributo a él, tengo la lucha en pareja por sacar retadores para los campeonatos mundiales en pareja, nueva generación de luchadores puertorriqueños, al sensacional Star Roger, con el más extremo cuervo, versus Mike Mendoza y el hombre que está de moda, Ángel Fasho, la campeona mundial, la estrella de lucha underground, es por ir cuando el fin del campeonato mundial allá. Uno de los luchadores que yo siempre llevo en mis producciones internacionales, y que no está ahí, es por asunto de que su papá es el dueño de la empresa en Puerto Rico. Pero se le llamó y se le dijo si quería estar en esta cartelera. Así que en esa parte, si yo te digo, yo amo la lucha libre, le di muchos años a la lucha libre en Puerto Rico, lo que pasa es que tú no puedes estar ciego y no ver que se le ha faltado respeto al público. Y a los luchadores puertorriqueños. No se les paga a los luchadores, y eso es lo que yo he hablado. Pero yo, mire, yo bendigo al señor Carlos Colón, al señor Llovica, yo no tengo ningún problema con ningún problema. Es más, mi arreglo para ir a Puerto Rico es ir con una sola cartelera al año, porque no quiero estar envuelto en las disputas de empresas, y presentar a la gente un buen espectáculo, algo que sea de una gran producción. Y el coproductor es puertorriqueño, José Roberto, que fue productor de la empresa del señor Carlos Colón, el señor Llovica, José Roberto es el productor conmigo. Tengo en el equipo de producción a José Anvásquez, que es también mi jefe de prensa. A Just Perfect, está en la parte creativa de producción, que es Carlos Cruzado, que es puertorriqueño también. El promotor del evento es Cobrita, Erwin Vázquez Ortega. Y si alguien te puede decir de quién es Hugo y cómo yo amo y respeto la lucha en Puerto Rico, soy yo, porque la respeto es que llevo mi teledomanía a tributo al Mesías con luces, pantallas y sonidos, tan pronto podamos llevarla. Pero en esa parte, como te digo, si no me respetas no tengo problema. Pero sí quería explicar... Infórmate que está oyendo mal. No, no, no. Pero es importante, es importante que sepa la persona que puso eso, que así como la rubia lo leyó, lo leyó públicamente, yo no tengo ningún problema en que tú no me respetes, pero por lo menos te doy la información correcta para que sepas que en lo que yo pueda, yo quiero ayudar a la lucha libre. Y luego yo dejé mi sangre, dejé todo por años allá en Puerto Rico y quiero que la lucha se levante. Ese es el problema. Yo quiero que la lucha se levante. Es que tú nunca has hablado más de la lucha en Puerto Rico, ni en México, ni en ninguna parte del mundo, porque nosotros somos fanáticos de la lucha libre. Sino que ha apuntado la realidad, cómo no se está respetando al público, al fanático, y no se le está dando a la gente ni a los mismos luchadores la oportunidad de que vuelva a estar el circuito grande de la lucha libre como era antes en Puerto Rico, que era la empresa que controlaba todo el Caribe, hasta Panamá, con los programas de lucha libre. Y estamos fuertes puertorriqueños en luchas estelares porque queremos que brille el luchador puertorriqueño. Así es, con eso he dicho que Dios te bendiga. Bueno, Diego Cuadrado dice, Hugo, ayer fue mi cumpleaños. Saludos. ¿Cuál es, Diego? Cuadrado, Happy Birthday. Happy Birthday. En Ecuador dicen, que vive el santo. Dice, ¿crees que Brinsago pueda ser un gran producto para la WWE? Hay que verlo, hay que verlo. Yo soy de las personas que creo que esto no es de una lucha o dos luchas. Es fuerte. Tú mantenerte bajo la presión de una empresa como WWE donde estás activo todos los días y donde hay tanta competencia y hay guerras detrás de lo que la gente ve y hay celos y hay envidia. Poder sobrevivir en este tipo de jungla es tan difícil en el ring, pero muchas veces más difícil fuera del ring. Bueno, por aquí, George Seven dice, mándame tus bendiciones, Hugo, soy de la capital mexicana. Te bendecimos a ti y a tu tierra en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Y dile a tu gente que en Lucha Libre Online, La Rubia, el hijo de Doña Melida, la Xuxi, Titiangui y toda nuestra gran familia de fanáticos que nos reunimos en programas como este, estamos con ustedes, con México y Puerto Rico. Bueno, por aquí, Randy Aliseo Castro Castro, Saludos de México, Arriba de la Lucha, Hugo, mándame un atángana. Un atángana, entonces. Por aquí, Osea Colón dice, es bueno para los negocios, para los negocios, si Daniel Bryan regresa a luchar, mi opinión es que Daniel Bryan está cargando de muchos talentos que están siendo mal utilizados. Definitivamente, siempre y cuando lo de Daniel Bryan sea que el experto o el doctor diga que él puede regresar, para mí no hay ningún problema, pero que lo haga en rebeldía, yo no estaría de acuerdo. Ahora, si uno o dos expertos dicen que él puede volver, Daniel Bryan, y todavía el señor Vince McMahon no quisiera dar la oportunidad porque teme que le pueda pasar algo serio. Usted y yo tenemos que respetar también la opinión del señor McMahon porque él es el dueño de la empresa y ha visto situaciones peligrosas en este deporte espectáculo. Aunque es un espectáculo, el peligro es real y cada día tú te rifas la vida en el ring. Pero si fueran dos expertos en medicina deportiva que dicen que puede volver Daniel Bryan, aunque el médico de WWE dijese que no volviera, yo estaría dispuesto, y claro, estaría dispuesto con la gente de Resident Superstar, con otros promotores que hacen negocios conmigo, para ver si yo podría hacer el tipo de negocio que estaba haciendo con los Hardys y con los Young Bucks, con Carlitos Caribbean Cool, de cómo aunque tuvieran, en el caso de los Young Bucks y los Hardys tuvieran unos contratos con empresas, se trabajaron acuerdos con estas empresas para que yo pudiera utilizar los servicios de Daniel Bryan, por lo menos firmarlo por tres combates y creo que fuera de Dolly Dolly y, bueno, muy pocas empresas le podrían hacer una mejor oferta que este servidor y los promotores que trabajan conmigo porque yo lo visualizaría como el regreso de... obviamente tenía que meterle la parte del nombre que era conocida antes como The Dragon Returns, el dragón Daniel Bryan regresa porque estaría seguro que tendría problema legal con la Dolly Dolly si saben que yo lo estoy utilizando. Estamos especulando que no sería yo el único porque en esa lista se uniría también si es Ring of Honor, estaría New Japan Pro Wrestling envuelto, pero ese es el mismo negocio que tengo, que he tenido con los Young Bucks y tuve con Impact Wrestling con los Hardys, que yo podía utilizarlo siempre y cuando no fuera una competencia directa al producto de ellos, pero yo sí creo que puedo tener por lo menos tres lugares donde puedo confeccionar una cartera, no te voy a decir el nombre ni nada porque aquí hay promotores que lo están viendo y escuchando y me robarían la idea, pero hay infinidad de cosas que tú puedes hacer con alguien con la calidad de Daniel Bryan y con una historia como la que él tiene y no voy a abundar más en esto porque hay una puerta que está abierta a todo esto y no quiero dar demasiada información para que no me la robe otro promotor o otro productor. Por aquí Jolly López dice hola Uy Rubia, bendiciones en el Providence, Rhode Island, nos saluda Jolly. Dice que ha pasado con Samoa John y crees que Roman Reigns vuelva a ser rudo. Bueno, lo último que ha estado pasando es que prácticamente con John Cena, Roman Reigns ha estado por ese lado, ha estado como y es que eso es lo que debió haberse hecho desde un principio, pero ya lo hemos repetido tantas veces y yo creo que el factor Cena está ayudando en este evento de No Mercy a que por son tan controversiales tanto Cena como Roman Reigns que el hecho de que tengo dos involucrados, Cena ha logrado hacer lo que ni la roca Vince McMahon y la parte creativa han podido hacer, ponerlo en una posición a Roman Reigns donde los abucheos bajen y la gente por fin esté intrigado a ver qué va a suceder como la fanática que me estaba preguntando en esto y cuando tú comienzas a preguntarte qué va a suceder entonces sube más el interés que el disgusto por lo que se ha hecho o por lo que no se ha hecho con Roman Reigns bueno Medina saludos Medina saludos Medina vamos a regresar más fuertes aquí Luis Alvarez dice la Xuxi que está gritando fuego fuego Xuxi ya van los bomberos bueno por aquí Mael Mancia dice saludos Dios los bendiga sería bueno que Daniel Bryan dejara de ser GM de Smackdown Live y volvería a luchar sí, sí pero él está como gerente general es porque Vince no lo deja luchar si no estuviera luchando ese es el problema ahora te he dicho todo esto pero no sabemos si hay un acuerdo secreto si hay un acuerdo secreto entre Daniel Bryan y el señor McMahon para que vuelva un evento grande no sabemos cuando cuando comienzan a dispararse todas estas controversias es porque puede haber algo cocinándose dentro de la olla así que todo eso tenemos que nosotros estar conscientes sería una lástima que no pudiéramos volver a ver a Daniel Bryan pero si su salud es lo primordial y de verdad él no puede volver yo soy de los primeros en decir yo prefiero mejor que él pueda proteger su matrimonio su esposa su niña pero si puede volver sería una bendición para todos los que amamos la lucha libre también dice Ismael Mancilla bendiciones para mi tierra México y para Puerto Rico dos grandes naciones que estarán de pie nuevamente amén seguro que sí más fuerte algo tremendo hablé con el Mesías Ricky Bandera porque de momento durante el terremoto en México quedó él había regresado del luchar de Chicago y quedó en llamarme y no escuché de él y yo le seguía llamando dejando texto dejándole mensaje llamándolo por Whatsapp y entonces aunque yo soy un hombre de fe comencé a orar obviamente comencé a orar nosotros no nos preocupamos nosotros oramos y le pedimos a Dios y finalmente me llega la comunicación con Bandera donde me dice Ricky el Mesías Bandera que lo que él vivió lo que vivió su esposa su cría su criatura fue algo que ninguna película de Hollywood lo puede sentir era como que si se abría todo por completo es algo que parecía como que si no estuvieras pisando concreto o tierra era como si estuvieras en una tabla de surfing en el oleaje en ese momento y las palabras descriptivas del Mesías Ricky Bandera recuerden que él ha vivido por años en México yo estuve en una ocasión en uno de los temblores que hubo en México pero pero el Mesías Ricky Ricky Bandera ha estado por muchos años 12 años en México y sabe lo que es temblores ha estado en momentos difíciles pero me dice Hugo esto 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 fue como dice el idioma Ricky esto estuvo cañón cañón es la palabra que usa Bandera el Ricky lo 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 escuchamos se lo dije a la rubia algo algo tremendo vamos con más comentarios por aquí Luis Álvarez dice Hugo yo te respeto y te tengo un aprecio enorme no hagas caso a esos comentarios yo agradezco lo que haces con la lucha te queremos tengo un pequeño canal de YouTube inspirado en la lucha gracias a ti muchas gracias y como te digo yo no tengo ningún problema que a alguien yo no le simpatice o que me critique lo que si necesitaba era plantearle que esto es lo que yo hago por los luchadores y de hecho Jerry Bass González que fue el que escribió y dice gracias por leer mi comentario y aclarar claro dice que hablando la gente se entiende ahora vuelvo e insisto en este programa y en Lucha Libre Online si yo no le caigo bien a usted aquí la rubia lo va a decir ¿sabes por qué? porque aquí los importantes son ustedes mi trabajo es como productor presentarte los mejores eventos y como uno de los anfitriones del programa es que tú tengas una tribuna donde tú te puedas expresar yo no tapo comentarios entre nosotros lo que si yo no leo comentarios en contra de otras personas especialmente con compañeros que se ganan la vida en narración en español somos muy somos muy ¿sabes por qué somos muy celosos en eso? porque como yo estoy envuelto en esa parte tengo que respetar a mis compañeros eso no quiere decir que yo no pueda hacer un comentario vamos a decir de los anunciadores de SmackDown en inglés pero en nuestro idioma en nuestro idioma especialmente en la empresa donde yo estuve tengo que tener mucho cuidado por la amistad que tengo y porque no quisiera que esto se convirtiera en un chisme o en otras cosas ahora la opinión de ustedes nosotros siempre la respetamos bueno por aquí dice Cangri New York dice hola Hugo Dios te bendiga siempre a ti tu esposa y familia Barbie desde Connecticut pero original de Humacao Puerto Rico Humacao es la tierra del super médico de José Estrada Jet Set Estrada hoy Rico Suave puso en su página que lamentablemente su hermano menor Eric Estrada perdió su casa en Humacao así que nuestras oraciones están con Rico Suave y su familia en Humacao y para todas nuestras amistades allá en Humacao en Humacao también viven otros luchadores los bendecimos hay a toda esa gente si ustedes se comunican con ellos después por texto le dicen que Hugo ha estado obrando por Puerto Rico y por toda su gente allá y por México Camilo Junca dice la mejor fue la mejor fue empresa empresa fue la IWA y espero que la WRL siga haciendo el trabajo y no se caiga por WLC es buena empresa pero no valora el talento que tienen por eso se fueron para otras empresas por ahí tenemos a Eddie Hernandez compadre desde Miami Florida es editor en Univision Miami pero también es editor de nuestros eventos de Wrestling Superstar y también de Lucha Conquest allá en Orlando Estén pendientes pronto habrá anuncios sobre la saga contenida de Lucha Conquest estamos esperando por los promotores Pastor Gerson Tirado y por Arturo presidente de la empresa NGCW para evaluar la situación a ver cuando arrancamos con la publicidad para la saga continua Lucha Conquest Manuel Antonio Sinfuentes Martínez dice Hugo un saludo y abrazo desde Chile toda la fuerza para los hermanos mexicanos y puertorriqueños gracias todo el mundo está pendiente y envía fuerzas por ello un besito para la chuchi que salga más en pantalla y para las rubias que bien verlos sanos en pantalla sobre Dolor y Tio Vince debería cambiar a los creativos traer gente nueva sin olvidar a los experimentados tú por ejemplo serías un gran aporte para levantar la audiencia hay una situación que también le dije a la gente en el pasado programa y es que Shane volvió a Dolor pero no volvió con el poder del hijo del dueño volvió con un contrato como estrella entonces con ese contrato lo que se especula es que tiene dos luchas al año en el contrato y el resto son participaciones en televisión como parte de lo que es el mando de una marca pero cuando Shane no tiene la oportunidad de dejar sentir su opinión yo creo que se debilita una de las cosas que yo tenía la oportunidad que en este momento es difícil que tú tengas es que yo podía hablar con el dueño de la empresa sin tener una cita previa porque la relación con Vince McMahon de hecho con él yo le decía a Vince cuando veíamos a Doña Linda era un besito a Doña Linda a Stephanie como o sea mi esposa ha estado ahí mis hijos también saben cómo es la relación había una situación donde yo siempre lo respetaba pero había una confianza en cuanto a la parte creativa y si no le gustaba la idea pues mira no le gustaba usualmente una persona que tiene visión no detiene a gente a que le sugiera algo o le plantea una visión sino que si no se puede utilizar eso él entonces te dice o ella te dice ¿por qué no se puede utilizar eso? una de las palabras que me dijo Vince McMahon me dijo Hugo yo no te puedo enseñar llegar a la luna pero te puedo bajar de la luna entonces una persona creativa no impide que la gente crezca sino que si van por un camino que no es la visión correcta usted tiene que ponerlo de nuevo en la atmósfera correcta para que cuando suba sube al lugar correcto y eso es lo que hace el señor McMahon de la Rosa Collano Brian dice saludos desde República Dominicana ¿crees que en algún futuro traiga un evento a la República gracias para los dos? ha sido nuestra intención el problema es que las personas que quieren llevarnos no quieren invertir en el producto completo solamente quieren que yo sea el productor pero solamente con una o dos luchas estelares y esa no es o sea yo tengo una marca más pequeña en América del Sur aparte de Resident Superstar Resident Superstar tiene Superplex que es una marca donde cuando se hacen los eventos se tiene un un evento grande estelar de estrellas internacionales y ahí nuestra faceta es seguir levantando el talento chileno y haciendo historias para crear un lugar donde los chilenos puedan surgir y ocupar lugares estelares no solamente en Superplex sino luego en Wrestling Super y que lo hemos estado haciendo muy bien pero ir a otro país y no poder llevarte una cartelera con luces con sonido con pantallas no sería lo correcto no sería lo correcto y por lo tanto rehuso rehuso hacerlo ¿por qué rehuso hacerlo? no porque yo tengo en este momento todo el dinero para rechazar trabajo porque nos hace falta trabajar yo cobro por eventos que soy productor sino porque ante todo siempre protejo a ustedes los fanáticos bueno pero aquí José Colón dice dice que están llamando Hugo usted es un caballote contratando gente eso se llama saber del negocio y amarlo habrá una posibilidad de que traiga alguno de sus eventos a Chicago hemos estado también en conversación pero hemos tenido una situación también donde no se quiere invertir no se quiere invertir en llevar una cartelera y yo sé que llevando una tremenda cartelera a Chicago podemos hacer algo grande y por eso es que me he detenido en el propósito de hacerlo en una oportunidad estuvimos cerca de ir a Chicago pero de momento salió este promotor con una mentalidad de solamente querer llevar dos luchas buenas y no dejar crear una cartelera que los puertorriqueños mexicanos americanos otras nacionalidades fueran y se gozaran del evento porque era un evento de calidad o sea con un nombre apropiado con una música con videos apropiados y que se le presente a la gente un buen espectáculo y esa es o sea Hugo presenta alrededor del mundo grandes eventos porque creo que a ustedes los fanáticos se merecen lo mejor por aquí André Viquez dice Hugo ¿por qué One Heart no está en el Hall of Fame de la WWE? creo que merece estar ahí bueno ha habido sin excusar a WWE pero han habido problemas legales con la viuda es más hubo un momento dado que ella no quería y no sé si tiene un impase todavía Daniel Bryan tiene un público que lo quiere y lo respeta y respetado entre los luchadores si no es así y de verdad Vince teme por la vida de Daniel Bryan y él se va de la empresa vuelvo y repito si no lo escucharon yo estaría dispuesto a hacer el mismo negocio que hice con los Hardys y con los Young Bucks de firmarlos por ciertas luchas y agrupar en ese negocio a promotores que trabajan conmigo para poder crear unas tres o sea el inicio sería hacer tres producciones gigantescas ofrecerle un billetaje tremendo para que me firme por esas tres fechas con una condición de que si cumplo con las expectativas en cuanto a los contratos y aparte de lo que es la venta de su mercancía y todo de que él me dé otras tres fechas si eso se logra entonces yo creo que podría hacer el sueño realidad de ponerlo en lucha como el público quiere verlo y no solamente necesariamente contra un luchador que ha estado en Donnelly sino que tengo bueno ya en mi mente tengo unas listas tremendas y otras historias porque historias son buenas pero si tú tienes el material humano de excelencia puedes crear excelente historia por aquí Diego Armando Lemus Zerma dice NXT es cada vez mejor que Raw y SmackDown el campeonato del Reino Unido se ha defendido mejor que los mundiales de cada marca Dios bendiga a México y a Puerto Rico el problema que tenemos con lo del Reino Unido es que la parte de los ratings ha sido bien mediocre y es porque pasa lo mismo que con el campeonato crucero y con lo que ha pasado con la activa también comienzan con un empuje y luego parece que la misma parte creativa quiere asesinar estos proyectos y entonces lo que puede ser algo de ensueño se convierte de momento en una en una pesadilla pero hay hay un mundo de alternativas Reino Unido el campeón de allá el campeón de NXT esto lo otro o sea hay tantas cosas y más cuando tú tienes plataformas como la cadena WWE la plataforma de su internet la plataforma de una programación global en cuantos idiomas en cadenas inmensas pero de nada sirve tener televisión si no estás haciendo las cosas bien y en este momento la parte creativa no está haciéndose no se está haciendo bien Irving Alan Ponce Hernández dice Hugo tú eres la voz de los latinos en Dolly Ray salud desde México un saludo para ti para México Dios bendiga México Dios bendiga Puerto Rico Denzel Corman dice Hugo México se está recuperando gracias por tu mensaje de apoyo Jorge Edgar MT dice Hugo que piensas de los sismos lo he dicho miren todo lo que lo que hay alrededor de nosotros está sujeto a una creación y hay 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 cosas como cuando usted describe lo que es el agua hay átomos hay H2O que es dos átomos de hidrógeno o de oxígeno que son ciertas cosas que no se pueden violentar el sistema de este planeta funciona de una manera que no es programada por Hugo ni es programada por Diana ni por un país ni por otro sino que es el planeta tierra fue creado y tiene un sistema es como nuestro propio cuerpo tú le das a tu cuerpo los alimentos correctos y el cuerpo mismo se defiende de muchas enfermedades estos de muchas